Por aquí, el chapuján, el chapuján tapándose la cara, le tapa ese, dígame, 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 ¿cómo es que usted es hoy deña? Con la vaca. Por aquí, hoy te diga. ¿Cómo es que usted es hoy deña? ¡Ey, Dígame! ¡Ey, Dígame! ¡Ey, yo, hombre, loco! Dígame, ¿cómo es usted? ¡Probó la...! ¡Los raperos! ¡Llévate la moto! ¡Loco, nace!